un momento de escuchar el comentario de Juan Reyes adelante. Gracias Esteban, saludo al ingeniero y saludo a las personas que nos escuchan a través de la Z ciento uno Z Digital. Hoy un gran dominicano cumpleaños en el día de hoy. Felipe Rojas Alou. Ah, felicidades. Por ochenta y ocho años, una gloria del deporte dominicano. Señores, y Felipe es de las personas que quizás ahorita ustedes pueden escuchar algo de don Álvaro Alvelo, quien le dio seguimiento a su carrera, que en su momento, siendo un pelotero de color, fue maltratado en los Estados Unidos y posteriormente, mientras República Dominicana era invadida por los Estados Unidos, en mil novecientos sesenta y cinco, se negó a participar en un juego de béisbol para no cantar el himno nacional. ¿Por qué? Porque estaban invadiendo su país. O sea, era la protesta de Felipe Rojas Alou, un gran dominicano. Miren, en el día de ayer, hablábamos en horas de la tarde, de que a las doce de la noche concluía el tema del artículo cuarenta y dos, que permitía, pospandemia, que las personas que habían pedido ha sido político en un país y le había sido negado, podían entrar a los Estados Unidos. ¿Qué permitió eso? Que una gran cantidad de dominicanos se metieran en lo que denominaron la vuelta es México, Esteban Ingeniero. La vuelta es México, que hasta el momento no se ha dado una cifra de qué cantidad de dominicanos salieron por la frontera con México para llegar a los Estados Unidos. Porque hay que decirlo, México hace frontera con Guatemala y los dominicanos aprovechando que en un sumo momento no se requería visado para entrar a Guatemala, inundaron Guatemala para cruzar por esa vía hacia México y posteriormente llegar a los Estados Unidos. Posteriormente a suspenderse el visado, a solicitar, a requerir visado de parte de Guatemala, los dominicanos comenzaron a hacer la vuelta, pero por Colombia. Resulta que es peor, porque usted tiene que cruzar Colombia y cuando cruza Colombia tiene que cruzar la selva del Darién y dominicanos se atrevieron a hacer esa travesía. Cruzar la selva del Darién para llegar a Panamá, de Panamá cruzar a Costa Rica, de Costa Rica llegar a Nicaragua, de Nicaragua llegar a Guatemala y de Guatemala llegar a México. Ese era el trayecto que se hacía para poder llegar a la vuelta es por México desde Colombia. Resulta que hay una carretera que si ustedes la buscan en las redes sociales o en Google que va desde Argentina hasta Canadá y que solamente es interrumpida por la selva del Darién, que es la carretera Panamericana. Desde Argentina. Panamericana o hispanoamericana, que le dicen esa carretera, unifica el cono sur, Centroamérica, el cono sur, el cono sur completo desde arriba, pasando todo Suramérica, llegando a Centroamérica y solamente lo divide la selva del Darién casualmente, la selva del Darién. Entonces, quien no podía hacer esa travesura, esa travesía, perdón, y una travesura, porque es una travesura, tú violentar las reglas de un país, tener que meterte por la selva del Darién. ¿Qué pasó con todo eso? Ya el artículo cuarenta y dos es un freno. ¿Qué se va a implementar ahora en los Estados Unidos? El artículo ocho. En el artículo ocho es que Estados Unidos deportará de inmediato al país tapón la persona que ingrese por esa nación. ¿A qué le llaman un país tapón? Si usted ingresó por México y usted es dominicano, usted lo va a mandar a México. O si usted ingresó a otra nación, ahí lo van a parar. Pero obviamente es México porque México es que hace frontera con Estados Unidos. ¿Qué pasó en los últimos días? Se incrementó el costo de los coyotes para aquellas personas, el costo, el cobro que cobraban los coyotes para las personas que querían hacer toda esa travesía para llegar a los Estados Unidos, pero también ya Estados Unidos ha comenzado a reforzar su frontera para evitar que las personas lleguen. Recuerden que en algún momento se hizo una caravana, una caravana de migrantes que venía bajando por todo ese tipo de carretera, como había dicho, y llegaban a la frontera y la frenaban. ¿Por qué yo hago todo este recorrido desde Sudamérica, Centroamérica, el Darién y Norteamérica para llegar a Estados Unidos? Porque nosotros debemos pensar en un adagio popular dominicano que dice, cuando vea la barba de tu vecino al del por la tuya en remojo. ¿Qué sucede? Que ese recorrido que han estado haciendo algunas personas para llegar a los Estados Unidos o miles de personas para llegar a los Estados Unidos, puede pasar hacia la República Dominicana, pero en este caso desde Haití. Aquellos haitianos que afectados por la violencia, la falta de alimentos, una institucionalidad, por el orden, por todo eso, dirán, déjame salir de esta trampa, déjame salir de este infierno y cruzar en masa hacia la República Dominicana para tratar de sobrevivir a ese panorama tan doloroso, tan desolador que se vive en Haití. Yo creo que viendo todo lo que ha estado ocurriendo con la migración en los últimos años, viendo todo lo que ha estado ocurriendo con los organismos internacionales, dígase Organización Internacional de la Migración, de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, ¿qué ha sido indiferente con el tema Haitiano? Nosotros debemos prepararnos para cada día sellar nuestras fronteras y aquí hacerle entender a los militares que es una acción de alta traición a la patria usted permitir la entrada de un ilegal a territorio dominicano, porque los militares son partícipe de esa migración y como decía Esteban y compartía el ingeniero y que yo lo apoyaba, por la puerta principal, esos cruces fronterizos que se dan en distintos puntos del país, dígase Dajabón, Elías Piña, Independencia con Imaní y Pedernales, por ahí entra la gente. Entonces, viendo el panorama internacional, vamos a poner nuestra barba en remón, porque una turba migratoria puede querer cruzar a la República Dominicana y con toda la razón. ¿Por qué con toda su razón? Porque están hastiados de la violencia, de la falta de alimentación y de todos los problemas que agobian a los haitianos. dominicanos, vamos, dominicanos y dominicanas, vamos a abrir los ojos, vamos a exigir a nuestra clase política poner el ojo en la frontera y que cada día entienda la importancia de la culminación de ese muro como mecanismo de seguridad. Sabemos que cuando se concluya el muro habrán otro mecanismo de entrar a la República Dominicana, pero mientras tanto apoyemos, respaldemos y tomemos todas las medidas del lugar para garantizar que no vengan turbas al país. Rápidamente Esteban, ya hoy se reunió la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados que está investigando lo referente al conflicto de la Cámara de Cuentas. Y quiero hacer una observación de muchas personas que a través de las redes sociales no conocen y no saben los casos para poder expresar una opinión. Resulta que me llamó mucho la atención Esteban que vi un reconocido periodista en las redes sociales criticando que sea la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados la misma que presentó la terna que haga la investigación y es la única es la comisión que tiene que hacerlo porque recuerden que es la Cámara de Cuentas que hace la evaluación presenta las ternas y es el Senado de la República que tiene que escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces la comisión indicada para hacer la evaluación y las investigaciones es esa comisión de de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados y Rogelio Genau Lanza diputado del Partido Reformista y presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas tiene que estar consciente y yo sé que está consciente porque estoy seguro y tengo la información de que fue un ente de mediación en la actual Cámara de Cuentas para bajar las diferencias, bajar el ruido y evitar el daño a ese órgano de control tan importante de la República Dominicana. Debemos respaldar la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados para que haga un trabajo fino, apegado a las normas, al derecho, pero sobre todo que dé al traste con la mejora del órgano de control y de fiscalización de la República Dominicana, porque a la medida que se desacreditan los órganos que están llamados a controlar y a fiscalizar los recursos públicos, más facilidades y más puertas les damos a la corrupción y al desvío del dinero público. ¡Francis! ¡Francis! ¡Francis!